¿Por qué me engañaste? Si sabías que yo te amaba Mentira, solo fingía Solo mentira Y esta canción va Para todos los amores mentirosos Amores traicioneros Amores bolsilleros Hoy haría yo, amores sinceros Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo sé no! ¡Perú, Perú! ¡Ya mío, Junior Benito! ¡Se divorció, se divorció! ¡Mejor! ¡Por el alma! ¿Qué tristeza para mí? A no ser por respondido Ya no puedo ser feliz Ni con otro nuevo amor Te llevaste mi alma entera Y te fuiste con otro amor ¿Para qué te di mi corazón? Si me pagas de esta manera ¿Por qué me engañaste? Si sabías que yo te amaba Mentía, solo fingía Mentía, solo fingía Solo mentira ¿Por qué me engañaste? Si sabías que yo te amaba Mentía, solo fingía Solo mentira Ella decía que me quería ¿Cuál era la voz? Ella decía que me amaba ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pero al final Ella a la vuelta me sacaba Tanto, tanto que la quería Que tristeza para mí A no ser por respondido Ya no puedo ser feliz Ni con otro nuevo amor Te llevaste mi alma entera Y te fuiste con otro amor ¿Para qué te di mi corazón? Si me pagas de esta manera ¿Por qué me engañaste? Si sabías que yo te amaba Mentía, solo fingía Solo mentira ¿Por qué me engañaste? Si sabías que yo te amaba Mentía, solo fingía Solo mentira ¿Por qué me engañaste? Si sabías que yo te amaba Mentía, solo mentira Solo mentira ¿Por qué me engañaste? ¡Para el primer día! ¡En rodo y acaricia! ¡Eso, el primer día! ¡Aquí a los viejos ¡Aquí a los viejos! ¡Para los divinos mil diarios! ¡Para el globo Vasquez! ¡Aquí a los abrazos! ¡Aquí a los brazos! ¡Para el cabrón! ¡Sagrosa! 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 ¡Y vamos a la mujer a las solderas! ¡La mujer a las solderas hice! ¡Arriba la mano a la mujer a las solderas!